Mi nombre es Amorina, trabajo en la Universidad de Quilmes hace cinco años y me diagnosticaron celiaquía en el año 2011. Mi diagnóstico fue realizado a raíz de estudios que me hizo un especialista en gastroenterología debido a que sufría muchísimos dolores de cabeza, mucho cansancio, diarrea y todo eso llevó a que vaya a ver primero a un médico clínico que fue quien me derivó al gastroenterólogo y me hicieron los estudios que fue la endoscopía donde a raíz de una biopsia que hicieron, ahí se descubrió que tenía la enfermedad celíaca. Bueno, me llamo Eduardo Ángel Cuetorrua, soy médico pediatra gastroenterólogo fundador de la Asociación Celíaca Argentina. La celíaca es la intolerancia a un alimento enormemente impactante en nuestra cultura. Hay tres alimentos que mueven el mundo, el trigo en Europa, el arroz en Asia y el maíz en América. Es la intolerancia a un alimento de la cultura europea. El celíaco debe consumir para vivir los alimentos de las otras dos culturas, arroz y maíz. La realidad es que las etapas fueron varias, no fue una sola. Primero, bueno, aceptarla de que es así. Lo único es hacer una dieta libre, totalmente libre de gluten. Empezar a conocer el mundo del celíaco con respecto a cuáles son los alimentos permitidos. Y empezar a hacer una dieta, nada más ni nada más que eso. Mi nombre es Rodrigo Silva, soy el presidente de la obra social de la Universidad Nacional de Quilmes, o ZUNC, desde el año 2013. Tenemos alrededor de cinco afiliados que tienen celíac guía. Si bien es un índice que se encuentra por debajo de la estadística de la Organización Mundial de la Salud, y si bien se encuentran reclamentadas las prestaciones por el plan médico obligatorio, nos interesa porque es una población que puede llegar a ser bastante vulnerable. La celíac guía puede ser asintomática y la persona ha desarrollado una vida relativamente muy normal. Pero los que tienen síntomas suelen ser, en la primera infancia, las tres de diarrea, desnutrición y distensión abdominal. Este es el cuadro clásico que del famoso chico desnutrido, panzón, con patitas flaquitas. Este era el famoso síndrome de mala absorción. Tiene la mujer menarca tardía y el varón no desarrolla mucha actividad deportiva. A los 15, 10 años el varón seduce por la fuerza, por eso hacen deportes de aventura, deportes de riesgo. El chico le gustaría hacerlo, pero no tiene combustible para hacerlo. Y la mujer tiene su primera menstruación tardíamente. Y la adulta joven ya se presenta en otra situación también trágica, que es que no puede quedarse embarazada o se embaraza y aborta. Entonces esta mujer no puede tener el diagnóstico de celíaca a los 55 años. Tuve momentos donde uno se enoja con la enfermedad, más que nada en el ámbito social, cuando tenés festejos, cuando tenés cumpleaños, reuniones, y tener que pasar por alto las comidas que no podés comer. Esta persona puede empezar a comer 480 alimentos de los 484 posibles para la humanidad. Es decir, yo no puedo tratar como enfermo a una persona que come lechón adobado, casuela y marisco, paella valenciana, cordero al asador, pollo al horno con papa, y tratarlo como enfermo porque no come sopa de cabello de ángel. Esto es muy raro. Es decir, que esa persona quiera ser enferma porque quiere comer tostada, es una enfermedad, pero no celiaquea. Desde la obra social, las campañas que hemos planificado están acorde a la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos brinda el marco, todos los 5 de mayo siempre estamos realizando alguna actividad que fue planificada previamente por la Comisión de Prevención. Lo primero que hay que hacer para el diagnóstico es mover el peón. A veces al médico no se le ocurre que esa persona pueda ser celíaca. Y nosotros somos los que decimos a la comunidad los cuadros, los signos y síntomas, y que le diga al médico si no puede ser celíaca. Hace un par de años que está la ley establecida, donde tiene que haber por lo menos un menú apto para celíacos en cada restaurante o lugar de comidas. Y lo que hay que trabajar es para tener alimentos seguros, ricos y baratos en la barra y dentro del país para que uno pueda viajar libremente sin andar llevando vianda y no pasar por enfermo crónico incurable. Ahora, cuando tenemos que hablar de una comida más elaborada, como ser pastas, empanadas, pizza y demás, ahí sí los costos son más elevados. Justamente porque es una harina que se utiliza libre de gluten y eso es lo que genera el costo más elevado en el producto. Trabajar mancomunadamente para poder cumplimentar objetivos, entre ellos que los celíacos puedan acceder a alimentación que sea barata y que sea buena. Generalmente uno de los problemas que padecen los afiliados es que los productos son excesivamente caros. De todas maneras, uno en general suele traer el alimento desde el hogar. Vos sabés que lo que traes de tu casa, sabés cómo está elaborado. Y la facilidad y practicidad de que lo tengas acá en el comedor, en tu ámbito laboral, donde estás mucho tiempo, es genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!